Universal Stereo ¿Le cuesta trabajo dormir tratando de repartir su aguinaldo? Todo cuesta menos con el poder de Electra Máquina de coser zig zag portátil A sólo 479 mil Máquina de costura recta A sólo 359 mil y 18 meses de garantía Si busca cuidar su aguinaldo Todo cuesta menos con el poder de Electra Si vieras cómo la extraño Cada vez que nos vemos Pasamos las horas platicando Hace tanto que no la visita A donde lo esperan con cariño en Navidad Mexicana lo lleva Compre ahora mismo su boleto Usted cuenta con Mexicana Le pediste a Santa Claus un viaje en crucero Y te citó en el crucero de Insurgentes y Reforma Mejor compra lotería Tú puedes ser el ganor 24 de diciembre premios por más de 182 mil millones Siete series vigésimo cuarenta mil pesos Lotería nacional para la asistencia pública Buenos días Eh buenos días Buenos días Muy buenos días Y feliz Navidad El Heraldo de México Información completa En pocas palabras Buenos días Todos los días Paloma Picasso Gabriel García Márquez Garfield Luciano Pavarotti Duque de Alba Y Santa Claus Se han reunido en Sanborns Para intercambiar con usted Alegrías Pensamientos Esencias Sabores Armonías Y todo aquello que le da sentido a la Navidad ¿Tiene restaurar solo? ¡Sacos! Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York Esta vez Kevin McCallister y familia Alcanzan el avión ¡Vamos! Solo que no el mismo avión Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York Se exhibirá en dos versiones Subtitulada o doblada al español Consulte su cartelera Oye Santa Claus ¿Qué le puedo regalar a mi papá? ¿Tiene carro? ¡Sí! Cómprale una batería LTH Para que se olvide De las molestas mañanas frías En que el carro no quiere encender Desde que nació LTH Rodolfo el Reno Se ha quedado sin chamba ¡Feliz Navidad! Ahora Coca-Cola tiene para ti El medio que te da más Coca-Cola medio litro Disfrutas por más tiempo Más Coca-Cola Más de su delicioso sabor Por eso con Coca-Cola medio litro Coca-Cola piensa en grande Piensa en ti ¡Vive la sensación! Comer frutas es sensacional ¡Ayúdenme a colgar la piñata! Al que deberían colgar Es atinado por dragón Si tu estómago está lleno como piñata Dale, dale, dale Pero dale Pepto Bismol Porque con Pepto el alivio ¿Y las posadas? Son color de rosa Consulte a su médico ¡Feliz Navidad! Universal Stereo Estos son regalos de las joyerías La Princesa La Casa de los Brillantes Churumbelas Oro Amarillo de 14 quilates Y Piedras Legítimas Rubí, Zafiro, Esmeralda Desde 250 mil pesos Y Solitario con Brillante Desde 550 mil pesos Joyerías La Princesa Tacuba y Brasil Y Félix Cuevas junto a Insurgentes Bienvenido al tratado de libre descuento De la decimonovena gran venta de bodega anual de mexicana de trajes Toda la ropa de dama con descuentos hasta del 50% Y por cada 200 mil pesos de compra Un boleto para las rifas de tres automóviles El globo mágico de Santa Claus Anuncia su salida al Polo Norte Ven a Interlomas este 20 de diciembre Entrega tu carta a Santa Claus Y velo partir a bordo de su gigantesco globo A las 18 horas Centro Comercial Interlomas A la altura de las lomas Universal Estéreo Con más música Para que todos sus sueños se hagan realidad Y pase una noche buena Todo cuesta menos Con el poder de Electra Televisor a color de control remoto 22 mil semanales y 12 meses para pagar Radiograbadora, doble casetera y ecualizador A sólo 189 mil Para que disfrute esta Navidad Todo cuesta menos Con el poder de Electra Presentamos Nuevo Aqua 100 El esmalte ecológico Se diluye con agua Es anticorrosivo No despide olores Ni contiene plomo Además puede aplicarse en madera Metal o muros Nuevo Aqua 100 Seca en 30 minutos Aqua 100 El esmalte ecológico Naturalmente Es de Comex Todos los caminos Conducen al centro Los comerciantes del centro histórico Están como siempre a su servicio Con gran variedad de productos Para llegar al centro Utilice vías alternas Hay más de 10 mil cajones de estacionamiento Servir es un privilegio Cámara Nacional de Comercio De la Ciudad de México El Nacional Monte de Piedad Continúa entregando Olsastro y Centenarios A través de su sorteo Águila o Sol 32 mil millones de pesos le esperan Con solo rascar Este sorteo termina en diciembre Paloma Picasso Gabriel García Márquez Garfield Luciano Pavarotti Duque de Alba Y Santa Claus Se han reunido en Sanborns Para intercambiar con usted Alegrías Pensamientos Esencias Sabores Armonías Y todo aquello que le da sentido a la Navidad ¿Entiendes? Restaurar Solo Sanborns En cada rincón Y en cada hogar de México Solo hay alegría Vancomer Quiere unirse a usted Y a todos los mexicanos Con un deseo Y una esperanza Paz Y felicidad Ahora La suerte está en ti Ven Desapa y gana Con carritos y sidralaga Puedes ganar automóviles Televisores Motocicletas Y muchísimos premios más Solo desapa Levanta y gana Permiso de gobernación A 726-92 666 Un cuento 666 Bueno ayer Bueno hoy Dos veces bueno Un cuento 666 Alivio rápido y eficaz Contra dolores Un cuento 666 Frótelo en la zona afectada Consulte a su médico 666 Un cuento 666 Esta navidad No te quedes sin tus tenis En Bodega La Bayoneta Solo las mejores marcas Reebok Eleger Asics Boyd Ocean Pacific Y más Te obsequiamos un par de calcetas En la compra de tus tenis Abrimos domingos Bodega La Bayoneta Calle 4 Número 27 A una cuadra del metro San Pedro de los Finos Universal Stereo En esta navidad Mira Ahí está Santa Tómale una foto con tu Polaroid Pero bien cerquita La nueva cámara Polaroid Plus Up Más cerca que nunca Solo 115 mil pesos 115 nuevos pesos Salió bien Oye Pídele que me la dedique ¿No? En Gigante Precios siempre bajos Y ahora más Todas las medias Pantimedias y tobimedias Rebajadas 30% Y ahora más Todas las camisas para niños y caballeros También 30% Hasta diciembre 16 Gigante Precios siempre bajos Y ahora más En Interlomas Tenemos un Santa Claus Que está De fotografía Y te espera Del 19 al 24 de diciembre Con todo y cámara Para que te retrates con él Te esperamos En Centro Comercial Interlomas A la altura de las lomas